Hola, buenos días a todos y bienvenidos a la octava actualización de la situación COVID en Chile. Esta actualización se hace hoy sábado 16 de mayo con los números reportados hoy por el gobierno de Chile, por la CDC y que son los números reportados hasta ayer en verdad de la CDC y por la OMS que reflejan la situación principalmente del día de ayer 15 de mayo. En resumen, la situación en Chile es de un contagio en aumento que no está tan bien controlado o para nada tan bien controlado como lo quisiéramos. El efecto de la cuarentena, de las cuarentenas, pareciera haber sido insuficiente o al menos teniendo un efecto retrasado, ya que recién hoy estamos viendo algo mejor los números respecto a los últimos 4 o 5 días en que esto se había disparado a aumentos porcentuales de sobre de alrededor de 9% y casi 10%. La positividad del examen está mal, está sobre el 15%, lo cual hace que tengamos un panorama bastante más inexacto de lo que veníamos teniendo semanas anteriores. Y fuera de lo anterior, es muy importante recalcar que podría ser que estemos acercándonos al límite del sistema sanitario y tenemos un riesgo en este momento alto de colapso de aquí a fines de mayo y principios de junio. Esto es la diapositiva para que puedan ver de nuevo la evolución de la enfermedad. Aquí está el resumen de todas las medidas tomadas respecto a la curva de contagio hasta el día 16 de abril. Y aquí viene la curva después del 16 de abril, lo que ya les había mostrado antes de las cuarentenas hasta el día 29 de abril la semana pasada. También les había mostrado que el día 5 de mayo se había puesto la cuarentena, una de las cuarentenas en la región metropolitana, de Cerrillo, Esquilitud, Cura, Recoleta, Santo Domingo y en Antofagasta y Mejillones. Y esas, hasta la semana pasada cuando hicimos este reporte, el 10 de mayo, con los datos que venían mostrándose hasta el 9, no se veía todavía el efecto. Después de eso se pone una cuarentena bastante extensa dentro de varias comunas del Gran Santiago y eso se coloca el 8 de mayo, que todavía no empezamos a ver los efectos de esta y esta recién vamos a ver los efectos alrededor, o sea, estamos empezando a ver los primeros efectos de esta. Y recién ahora se puso la cuarentena de prácticamente toda la región metropolitana o casi toda y se agregó la cuarentena de la región de Tarapacá, Iquique y Alto Hospicio, que son zonas que venían en franco aumento. Y asimismo, zonas que se empezaron a controlar, se suspendió la cuarentena de Arica, Angol y Victoria. Esta es la curva de los casos y los distintos países, los contagios que se iban viendo, que les mostré la semana pasada. Y como vimos la semana pasada, Chile venía con una inflexión al alza y justamente lo que conversamos es que si no se controlaba rápidamente íbamos a estar superando la curva de Alemania. Y eso es lo que pasó. En los contagios ajustados por millón de habitantes en este momento ya superamos la curva de Alemania. Incluso superamos la curva de Francia ajustada por millón de habitantes. Ahora ojo que la curva de Francia es bastante engañosa, ya que con una mortalidad de prácticamente un 20% significa que tienen muchísimo más casos de lo que detectan. Por lo tanto, esa es engañosa, pero la de Alemania es bastante certera y ya sobrepasamos esa curva pese a que veníamos tan alejados de ella. Respecto a la curva de mortalidad no ha pasado mucho. ¿Y por qué no ha pasado mucho? Va aumentando la curva de Chile, sigue bastante abajo, bastante separada de la de Alemania. Pero es porque justamente viene, la mortalidad viene aproximadamente dos semanas después. De hecho, ya en los últimos dos días empezamos a ver que ya tenemos más de 20 muertos al día. Y eso es porque va desfasado. Si es que incluso hacemos una proyección para adelante de los próximos 14 días con los números que tenemos hasta ahora, que va a ser una proyección bastante precisa, vemos que la curva de Chile, la mortalidad, ahí vamos notando ya que empieza a aumentar realmente. Ahora sí es bastante separada de Alemania. Acuérdense que esta es ajustada por millón de habitantes. En cuanto a nuestras curvas de aceleración, ¿cómo va el incremento porcentual diario? Y esta es la curva que les había mostrado la semana pasada, en que teníamos el efecto de la primera parte de las cuarentenas de la región metropolitana, en que se estaban incrementando, y parecía haber logrado controlar algo, pero seguíamos sobre el 5% de contagio diario. No habíamos seguido subiendo, pero seguía ahí. Y eso no era bueno ya en ese momento. Y justamente venían las otras dos cuarentenas, que no habíamos visto los efectos, ya que los efectos se esperaban para a partir del 10 de mayo y el 13 de mayo, según cada una de estas, como muestran las flechas verdes. ¿Qué pasó esta semana? En el rectángulo más celeste se ve la evolución de esta semana. Y lo que pasó fue justamente que la cuarentena de Cerrillo, Esquilcura, Coleta, y el resto de la Comunidad de Santiago, más Antofagasta y Mejillones, parecieran no haber tenido el efecto esperable, o más bien, más que no tener el efecto, no fueron lo suficientemente a tiempo este aumento de cuarentenas, ya que lo que vemos es que el día 12 de mayo tenemos un franco incremento en los incrementos porcentuales diarios. Y nos vamos y estamos logrando llegar de nuevo al 5% y se dispara nuevamente, llegando casi al 10%, lo cual es muchísimo, es brutal. Después de eso, vemos que empieza el efecto de la cuarentena extendida de muchas comunas de Santiago, y algo de efecto empieza a nacer, porque vemos que después de este aumento brutal de casi 10%, empieza nuevamente a bajar el incremento porcentual diario. Y afortunadamente el día de hoy, vemos que... Ah, y ahí viene el efecto de la cuarentena que partió ahora, recién el viernes pasado, la esperamos para el 20 de mayo que empiecen los primeros efectos de esta, por lo tanto todavía no lo vemos. Y afortunadamente ahí también vamos a ver los efectos de la cuarentena de Iquiqui y Altospicio. Pero como les decía, los datos de hoy están un poco mejor que los datos de los últimos 3 a 4 días. Volvimos a entrar al 5%, pero la verdad es que con el gran incremento de los últimos días esto no es suficiente. Y aparte de eso, como vamos a ver, la positividad de los exámenes se ha echado a perder. Por lo tanto, los números empiezan a ser menos certeros y no estamos seguros de que realmente hoy día estamos mejor hasta que establezcamos una tendencia de varios días bajo el 5% de incremento porcentual diario. Y más aún, como tuvimos un incremento tan alto los últimos días, requerimos bajarlo aún más para no saturar y no colapsar el sistema de salud. Esta era la curva que habíamos visto la semana pasada hasta con los datos del 10 de mayo que reflejaban el día 9 de mayo. Y como veíamos, los rombos rojos nos reflejan los casos totales contagiados y los cuadrados rojos, los casos contagiados, descontando los asintomáticos. Y como habíamos visto, toda la última semana habíamos tenido un gran incremento. De hecho, el 1 de mayo habíamos llegado casi al 9%, pero esto se había empezado a arreglar. Se había empezado a arreglar y estábamos volviendo a acercarnos al 5%. ¿Qué pasó esta semana? La verdad es que la cosa no se arregló mucho. Y aquí vemos en detalle esto. De hecho, desde el día 9 de mayo que habíamos visto, habíamos logrado meternos dentro del 5% en promedio, pero se volvió a disparar. Y ya el día 12 de mayo se disparó de nuevo casi al 10%, un poco bajo el 10% y luego empieza a bajar lentamente. Y acá están los datos de hoy que volvimos a caer del 5% sin importar si consideramos a los asintomáticos o no. Bajamos del 5%. Pero como les dije, esto no es seguro. Requerimos que sean varios días bajo el 5% para estar seguros de que está mejor controlada la situación. Más aún porque perdimos un poco el foco por la positividad de los exámenes. Esta era nuestra curva de aceleración o desaceleración en comparación a los otros países. Y como habíamos visto, Chile hasta más o menos el día 30 se había mantenido bastante más frenado que el resto de los países en incrementos porcentuales. Pero después de eso, perdió el freno. Y más o menos, después del día 40-45, volvimos a acelerarnos y volvimos a subir del 5%. Que eso es lo que se muestra aquí. Después de eso, se volvió a empezar a frenar un poco, pero no lo suficiente. Si vemos, todos los países estaban mucho más frenados. Y en los últimos 3-4 días volvimos a tener un gran incremento. Y últimamente, en los datos de hoy día, que de nuevo están un poco más abajo, pero definitivamente no lo suficiente. Incluso si nos mantenemos en este punto, no va a ser suficiente. Tiene que bajar muchísimo más. Respecto a este otro gráfico, en que mostrábamos por escala logarítmica, en el eje vertical, la cantidad, el logaritmo de casos nuevos al día, y en el eje horizontal, el logaritmo de casos acumulados, que nos da una relación con la curva de aceleración. Cuando vamos en el eje de la mitad, significa que los casos van muy acelerados y eso no es para nada bueno. Es la curva inicial. Y como ya les había dicho, Chile se desprende de esta curva precozmente. Pero en este punto, es cuando hace más o menos dos semanas atrás, nos empezamos a acelerar de nuevo. Y nos empezamos a acercar de nuevo a la eje diagonal y a la curva, lo cual es bastante malo. Y acá, estos últimos tres días, estos últimos cuatro días, nos acercamos bastante con este incremento porcentual de casi 10% que les dije. Nos volvemos a acercar bastante a la curva de aceleración, que es muy, muy mala. Y los datos de hoy día, nuevamente nos desprendemos un poco, pero tenemos que esperar a que se vayan consolidando y idealmente seguir bajando. Si vemos esta misma curva ajustada por millón de habitantes, lo que nos muestra es que, nuevamente veníamos bastante separados de la curva de aceleración de la diagonal, en que vemos a Argentina, Alemania, o sea, a Italia, Alemania y España. Pero, como les había dicho, después de este quiebre, nos empezamos a meter a los momentos en que Alemania se había empezado a acelerar. Incluso a lo evolucionaron la semana, ya empezamos a entrar a la curva en la que Italia se había empezado a desacelerar. Ojo, no en el momento crítico de aumento de contagios de Alemania, de Italia y España, pero sí en el momento en que ellos se empiezan a desacelerar. Y en los últimos cuatro días vemos cómo, en este momento, esos tres días que tuvimos incrementos de bastante sobre el 5, casi el 10, empezamos a meternos de cerca en el momento en que España se empieza a desacelerar. Pero los datos de hoy día están un poco mejor y estamos empezando a volver a la curva de desaceleración de Italia. Pero, ojo, que esto, si no se controla rápidamente, de nuevo estamos muy mal. Respecto a la positividad de los exámenes, le dije que habíamos empezado a perder el foco. Ya la semana pasada estábamos mal. La semana pasada, después de más o menos el 30 de abril, empezamos a sobrepasar el 10% de positividad diaria. Y ya en los últimos días, después del 10 de mayo, la verdad es que nos volvemos a disparar. Incluso hemos tenido positividades de 20%, 20%, 27%, casi 27%, 23%. El día de ayer estuvo un poco mejor la positividad, pero, ojo, un poco mejor todavía sobre el 15%, 15.5%. Y el día de hoy vuelve a estar bastante mala en 20%. Por lo tanto, los datos de hoy día de contagio no sabemos exactamente cómo está. Puede que tengamos lo que dice, puede que tengamos mucho más. El problema cuando tenemos tanta positividad es que perdemos el foco. no estamos seguros de lo que está pasando. Límite de la capacidad de testeo se los había plantado la semana pasada. Pareciera que no tanto ya. El hecho de que se haya regulado que ya no se vaya a testear asintomáticos que no tienen ningún contacto, como lo ha dicho la doctoría sanitaria, ha permitido ordenar un poco la cosa y la verdad es que los laboratorios se están poniendo en orden y ya no pareciera que estuviésemos alcanzando el límite de esta capacidad. Ahora sí, seguimos en problemas. La región metropolitana es la que lleva la batuta en el desastre del contagio de las últimas dos semanas y esto es lo que ya les había mostrado la semana pasada. La curva azul es la curva de contagio de la región metropolitana y la curva roja es la curva de contagio promedio de Chile. Y cuando vemos lo que está pasando en los mismos gráficos de incremento porcentual diario, la línea roja son los incrementos que ya les había mostrado de Chile entre el 20 de abril y el 17, o sea, y el hoy día, 16 de mayo. Ojo que a diferencia de todos los gráficos, acá los puntos están según el día reportado, no ajustados al día anterior. Y como vemos, la región metropolitana es la que marcó tanto hace un par de semanas el aumento con un incremento porcentual diario de sobre 10%, es lo que llevó el aumento de Chile casi al 10%, y ahora iba bajando y bajando y nuevamente hace cuatro días atrás pega un incremento de alrededor de un 10% de incremento porcentual diario, que es lo que llevó el incremento de Chile casi al 10%. Ahora, afortunadamente, pareciera que el día de hoy se está controlando y Chile bajó el 5% y la región metropolitana está en el 5%, pero de nuevo, esto va a depender de lo que pasa en los próximos días. Como la positividad está muy alta, puede que en los próximos días tengamos otro salto, no lo sabemos. Por lo tanto, si en los próximos días nos vamos ajustando, nos vamos manteniendo en esto, perfecto, pero no estamos seguros solo con el dato de un día. Y más aún, como les decía, con los grandes incrementos de los días anteriores, la verdad es que necesitamos estar más desacelerados, más frenados, necesitamos estar bajo el 5% para no colapsar el sistema sanitario. Las regiones con más del 5%, como les dije, están acá, y como les había dicho, la región metropolitana es la con mayor aumento, pero tenemos que tener un gran cuidado. Miren la curva celeste, la curva celeste es la curva de Valparaíso, una región con alta cantidad de habitantes y esta curva se ha empezado a acelerar en los últimos días. Y por lo tanto, con la situación que tenemos, bordeando un colapso del sistema sanitario por culpa de la región metropolitana, probablemente debemos ser mucho más estrictos en frenar el contagio de regiones grandes que se estén acelerando. Y sería bastante razonable empezar con la aceleración que está teniendo la región de Valparaíso, sería muy razonable empezar a pensar en una cuarentena en la región de Valparaíso o al menos cuarentena en algunas ciudades de la región de Valparaíso que estén teniendo mayor aceleración de contagios. Y no dejemos de mirar una región que tiene bastante menos casos, pero es la región de Higgins que se ha empezado a acelerar un poco en los últimos días, no al nivel de la región de Valparaíso, pero hay que tener un ojo encima. En las regiones con menos habitantes, las que están entre 500.000 y 950.000 habitantes, vemos por lejos que la peor región es la de Antofagasta y esto ya estaba en la mira y de hecho por eso es que ya se había puesto la cuarentena en la ciudad de Antofagasta y esperamos que dentro de los próximos días esto empiece a frenar el contagio. De hecho, en los dos últimos días el contagio en Antofagasta está algo más frenado de lo que venía que era bastante acelerado. Pero aquí también tenemos que tener cuidado, tenemos que tener cuidado con la región de Coquimbo, que teniendo muy, muy pocos casos está empezando a acelerarse, no justifica medidas más restrictivas por los pocos casos que tiene, pero sí justifica poner un ojo encima porque en cualquier momento empieza a acelerar más rápido. Y hay que tener un ojo también en la región del Ñuble, que venía excelente la región del Ñuble, pero en los últimos dos o tres días también presenta una pequeña aceleración y tenemos que ver lo que pasa en los próximos días ya que podría ser necesario volver a poner medidas restrictivas acá. Finalmente, las regiones de menos de 500.000 habitantes nos destaca principalmente la región del Tarapacá que viene acelerándose rápidamente y es por eso que se dieron cuenta de esto y se puso la cuarentena en Iquique y Altospicio. Ahora, estas cuarentenas van a empezar a hacer efecto recién en cinco días más, por lo tanto, todavía vamos a esperar algo de aumento. ¿Qué pasó con las proyecciones y las curvas hospitalizadas que vamos planteando? Acá tenemos las proyecciones, o sea, las curvas de la semana pasada incluía las proyecciones y qué fue lo que pasó. Acuérdense que estas proyecciones eran pensando en que logramos volver la semana pasada, esta semana logramos volver a meternos en el 5% de incremento diario que es lo que parecía ir viniendo, pero no pasó así, al revés. Como les dije hace tres días atrás, hace cuatro días atrás, llegamos a tener incrementos de casi el 10% y volvimos a frenarnos un poco, pero el problema es que claramente aumentaron, de hecho, la curva de hospitalización fue más alta esta semana de lo que se esperaba, los casos activos también, la ocupación de cuidados intensivos y ventilación mecánica también. Ahora, ¿cuál es el problema? Acuérdense que tenemos un sistema de salud en que vemos aquí en el eje de la derecha de su pantalla, vemos los números para los hospitalizados, cuidados intensivos, ventilación mecánica. La curva negra es la curva de ventilación mecánica y la morada es la curva de cuidados intensivos. Al día de hoy tenemos 912 ventiladores disponibles, o sea, totales en el sistema, tanto integrado, público y privado, de los cuales 624 ventiladores están ocupados por pacientes en relación al COVID y nos van quedando 414 ventiladores disponibles. Dentro de esos 414 ventiladores disponibles que nos quedan, significa que nuestro límite probablemente está, si hablamos de los 624, le sumamos los 414, está alrededor de los 1000 ventiladores, un poco 1050 ventiladores. Ese es el límite de nuestra capacidad, si sobrepasamos los 1000 por culpa de paciente COVID fuera de los pacientes normales que usan ventilador mecánico, ya empezamos, deberíamos empezar a hablar de un colapso del sistema. Y es por eso que la línea amarilla, la amarilla clara, está respecto a la situación previa de la capacidad de uso y ventilación, en que estamos ahí en el 50%, estamos empezando a estresar el sistema, hemos requerido aumento. La línea amarilla oscura significa cuando ya nos empezamos a acercar al punto crítico y después aparece la línea, sobre la línea amarilla estamos en el punto de saturación y colapso. Dentro de eso, ¿qué es lo que se espera con los números actuales? Ojo, y pensando en que nos seguimos frenando, pero frenando lentamente, no frenando rápidamente. Si nos seguimos frenando, estos son los números, la curva amarilla es la de hospitalizados, vamos a tener una alta carga de pacientes hospitalizados, vamos a llegar probablemente a fines de mayo, principio de junio, más de los 6000 hospitalizados por causa de COVID y eso implica harta saturación para los sistemas de urgencia y de hecho toda la semana pasada incluso la mitad de la semana antepasada hemos visto los servicios de urgencia con un alto nivel de saturación, muchos pacientes llegando con síntomas tanto leves pero también bastante complicados y que hemos tenido que manejar agresivamente ir procesando y hospitalizar y partir ventilaciones mecánicas incluso. Ahora, el problema está aquí, si vemos la curva negra, la curva negra si no logramos frenar mucho más rápido de lo que estamos frenando la situación en los próximos días la curva negra sobrepasa los 1000 ventiladores sobrepasa los 1050 ventiladores mecánicos antes de empezar a caer por lo tanto en la situación actual con la cantidad de recursos disponibles estamos llegando a un punto límite estamos pasando incluso el punto de saturación y estamos pudiendo entrar sobre todo en la región metropolitana en un punto de colapso del sistema sanitario ahora ojo hay cosas que amortiguan esto todavía hay capacidad para crecer hay ventiladores disponibles el gobierno anunció hace 2-3 días que llegaban que habían llegado más ventiladores mecánicos todavía hay capacidad de reconversión de pabellones a capacidad ventilatoria cuidados intensivos hay capacidad de reconversión de algunas unidades de los servicios privados públicos etcétera por lo cual nos puede permitir aguantar este embate pero eso es eso es aguantarlo no es una situación ideal para nada por lo tanto lo que tenemos que ir viendo es qué pasa en los próximos días si es que logramos si es que realmente se sigue frenando esto y mañana estamos bajo el 5% de incremento porcentual diario pasado mañana aún más bajo podríamos alejarnos de esta situación pero si la desaceleración es lenta vamos a estar al borde del colapso del sistema sanitario no necesariamente colapsado pero al menos al borde y si es que esto no se controla y al revés volvemos a tener cosas como lo que pasaron estos últimos 4 días de 2.500 3.000 casos muy rápido en los próximos días incrementos porcentuales que de nuevo se disparen sobre el 7% el sistema de salud va a estar en una situación de colapso y por lo tanto si llega a pasar eso la mortalidad va a aumentar entonces en resumen estamos en una mala situación sobre todo en la región metropolitana el contagio está en franco aumento se están tomando medidas hoy día pareciera estar algo mejor el efecto de las cuarentenas no fue suficiente para lo que se quería el efecto de las cuarentenas anteriores las que esperábamos que empezara a tener efecto el 13 de mayo no fue suficiente y de hecho el contagio aumentó a casi un 10% lo cual es muy malo ahora hoy día estamos algo mejor esperemos que este sea un efecto más desfasado de esa cuarentena y que mañana estemos mejor y pasado mejor esa sería la situación ideal y que más aún después cuando empiece a hacer efecto en 5 días más la cuarentena de toda la región metropolitana sigamos mejor pero si mañana pasado y pasado no estamos mejor esto vamos a estar en una situación muy muy apretada la positividad de los exámenes está sobre el 15% se están tomando medidas poblacionales grandes por lo tanto cuando se toman medidas poblacionales grandes no es tan importante tener la película tan clara pero si esto nos dice que la verdad es que los datos de hoy que van mejor podrían no ser tales por lo tanto va a ser muy importante ver qué va pasando en el día a día y más aún esto si la positividad del examen vamos a tener que ir arreglándola no necesariamente ahora pero en dos semanas más o en tres semanas más a fin de poder ir tomando las medidas a tiempo cuando pensemos en ir retirando en tres semanas cuatro semanas más la cuarentena de la región metropolitana de forma parcial y paulatina muy difícilmente vamos a poder retirarla antes de tres a cuatro semanas esta cuarentena pero en ese momento vamos a tener que mejorar la positividad de los exámenes y es muy importante que en los lugares que no están en cuarentena general sí esté mejor este tema de la positividad de los exámenes para tomar decisiones a tiempo límite de la capacidad del sistema sanitario puede ser estamos al límite no necesariamente colapsados estamos en el límite si la cosa anda bien en los próximos días solo vamos a estar saturados y no colapsados pese al incremento de las medidas pese al incremento de ventiladores pese a todos los esfuerzos para aguantar este embate si la cosa seguimos aumentando y volvemos a acercarnos al 10% incremento porcentual diario sí vamos a tener un colapso del sistema sanitario entre fines de mayo y principios de julio por lo tanto muy importante a poner todo de nuestra parte por protegerlo poner todo de nuestra parte por no salir del domicilio o sea no salgan por ningún motivo a comprar dos veces a la semana ojalá ni siquiera una vez a la semana en esta cuarentena traten de no ir más de una vez al supermercado si pueden no ir no vayan salgan de su casa solo si tienen una emergencia bueno eso es amigos la situación está complicada así que preocupémonos todos a fin de que logramos salir de esta por favor comuníquenselo al resto a sus familiares conocidos y esparzan el mensaje que estén muy bien con un saludo Gracias.